Muchas gracias, señora alcaldesa. Lamento no poder saludar en este momento a Jesús Arevalo, que ha estado aquí durante buena parte de la mañana, y a la Asociación de Amigos de la Virgen del Abrazo, que, como digo, han estado aquí buena parte de la mañana. Encantada de que puedas estar aquí con nosotros y que hayas podido mantenerte. Señor Silva, a la relación de hechos que usted ha hecho en su proposición le faltan un par de cosas importantes. Primero, que es una iniciativa ciudadana de los vecinos del barrio de Las Cárcavas, y segundo, que ha contado con un número de más de 24.000 firmas a favor en Change.org. 2.000 firmas solo fueron suficientes para agraviar al rey de España, al jefe del Estado, y quitarle al Parque de Valdebebas el nombre del rey Felipe VI. Pero 24.000 firmas no le valen a usted para mantener una talla que, como digo, es una obra de arte como mínimo para muchas personas. A ustedes solo les gusta la participación cuando les da la razón a sus postulados sectarios, y cuando no, se la pasan por el arco del triunfo. El Parque del Felipe VI es, lamentablemente, el epicentro del sectarismo de la izquierda en esta ciudad. Primero, quitándole el nombre, como digo, al rey de España y agraviándole de una manera completamente absurda. Pero el Partido Socialista se está pasando de frenada con este asunto. Su obsesión con este tema, señor Silva, empieza a ser patológica. Y ha conseguido, además, ser más extremista y más radical que la bancada de la izquierda. Va a pasar por la izquierda a romiarse y mire que es difícil. Mire, sus grandes éxitos en Hortaleza, Apachas, con la concejala del distrito, han sido, como le digo, quitarle el nombre a Felipe VI y poner una serie de monolitos a algunas personas vinculadas con las checas y con lo peor de la guerra civil española. Esos son sus dos grandes méritos en esta legislatura. Y ahora se ha empeñado, no sé exactamente por qué obsesión enfermiza, permítame que se lo diga, con esta talla que, como digo, es como mínimo una grandísima obra de arte. A usted que el distrito esté más sucio y peor cuidado, que nunca le da exactamente igual. Pero para estas cosas tiene todo el tiempo del mundo. Yo, señora alcaldesa, me dirijo ahora a usted, porque usted es la que comprometió su palabra aquí, con las personas amigas de la Virgen del Abrazo y con todos los madrileños, en qué esa talla se quedaba. Y dijo frases tan elocuentes como que no se puede confundir la laicidad con la libertad, que esa talla se quedaba ahí porque era parte de ese parque y que, desde luego, usted iba a conseguir que se mantuviera ahí. Si le queda algo de valor a su palabra, que ya sabemos, lamentablemente, que no es mucho, y la señora Maestre también se comprometió a eso, espero que ahora no den marcha atrás, porque, francamente, la intervención de la señora Sabanés me ha preocupado hoy mucho, porque, lamentablemente, tiene toda la pinta de que el sectarismo y la radicalidad, al final, se van a acabar imponiendo en esta decisión. Yo lo único que les pido, por favor, que no es mucho pedir, es que respeten las tradiciones culturales y los sentimientos religiosos de miles, de miles, de miles de personas que están en nuestra ciudad y que no renieguen de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Es tan sencillo como eso, señor Silva, porque su anticlericalismo rancio y casposo, francamente, no tiene ningún sentido a estas alturas de la historia. Y lo único que le voy a pedir, dado que las fechas en las que estamos, es que celebre usted una muy feliz Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.